Muy buenas gente, un nuevo video para el canal, bienvenidos a SarasGames y bienvenidos a un pequeño video de la demo. Os voy a dar las impresiones que me está dando esta demo. Me he intentado grabar ya dos veces, así que ya más o menos sé cuáles son los errores que tiene esta demo. Y como veis aquí, en el joystick derecho, podéis empezar ganando incluso, aquí, fijar marcador inicial, y podéis empezar perdiendo 0 a 20, o ganar 0, o ganar por 20 a 0. Empezar un partido con ventajas o con desventajas, esto ya depende de cada uno de vosotros. Compañeros, para que disfrutad de compañeros comprados por las TPO. Leyenda y eso, que pasa, por lo menos lo puedo cambiar. Y veis, en fin, me voy a poner Real Madrid-Juventus, que es realmente el morbo que tiene esta demo. Vamos a probar también a Cristiano y al equipo contrario, que a mí me va a doler muchísimo, pero es lo que es. A ajuste de juego, vamos a ponerlo, vale, está leyenda ya, así que sin problema. Todo lo demás está, ¿está bien? Ok. Vale, vamos a poner los comentarios flojitos, ponedlo ahí en dos. Y el sonido va a ponerlo ahí en cinco. Listo. Como veis ahí, los últimos cinco partidos, realmente son dos. Real Madrid-Juventus-1 y Real Madrid-2-Juventus-1. Como os digo, he estado ya intentando probar el juego y grabarlo, pero la capturadora me dice que no. Así que, vamos a por el tercer partido. Uno contra uno, globales. Dos victorias, cero empates y cero victorias de la Juventus. Muchas gracias a ese bombero que ha pasado por debajo de Minas. Juega el partido. Vamos a ver qué tal. La impresión que a mí me da este juego, y ahora lo vais a ver incluso, es que los jugadores de ellos corren muchísimo y los muestros no corren nada. Esa es la principal desventaja que le doy yo a esta demo. Espero que no sea así en el juego. Si no, os recomiendo que cambiéis la estadística del juego y pongáis a vuestros jugadores corriendo muchísimo más. Pues es que hace falta ponerlos realistas. Y pongáis los realistas, vais a ver ahora que a Bale lo coge cualquiera, y después coge el balón Costa, y no hay quien lo coja. Derek Rae y Lee Vickson. En los comentarios dice que se le coge súper fuerte. Echa Cristiano de Bala. Maturidí también es bastante bueno en este juego. Ojeto que no te digo. Vale, vamos a empezar. No sé qué hace Bale en el centro. Y vamos a empezar. O están pintando los reyes de Europa. Qué guay tío. Vamos a ver. Eso es otra cosa también. Como veis aquí estáis, no se desmarcan los jugadores. No buscan el pase de la muerte. y supuestamente está en leyenda o sea, nuestros compañeros son leyenda o sea, yo no me los quiero imaginar en debutante ¡qué buen balón! ¡wow! no buscan el balón como estáis viendo ahí no buscan el pase no buscan el centro no siguen la jugada eso es otra ¿pero corre? ¡coño, es que no corre! es que no lo buscan tampoco es que es lo que me pone el micro del FIFA T mira, mira, mira como corres, ¿eh? bueno, ¿y quién se desmarca ahí, tío? el segundo palo ¿quién se desmarca, tío? ¡qué flipante, tío! con respecto a algo positivo algo positivo son los movimientos más realistas que tiene el juego que son más lentos los movimientos, me refiero no las carreras que se pegan la carrera es demasiado falso ¡qué suerte, hijo! y esos movimientos, pues, lógicamente hacen más realista el juego pero después te tiran una vez y meten uno pues ahí se lo cargan otra vez ahí el realismo ya se lo cargan ¿ves? un tirón gol esa es la falsedad a la que yo me refiero esa es la falsedad tiran desde donde tiren o tiren como tiren gol no se desmarcan otra vez nada, esto este partido está en la mierda, chaval ah, que eso no es falta muy bien bueno, es esta imposible coger el balón es que mira qué suerte, tío mira qué suerte venga ya, venga ya venga ya mira cómo tiran nada, es que te salga de una boya falsísimo y los jugadores de ellos buscan siempre siempre el paso al juego perfecto pero qué hace vaya falsedad vaya falsedad, chaval vaya vaya venga tío joder vaya de la está perdísimo es que de hecho mira, lo voy a poner ultra ofensiva a tomar por culo es que es absolutamente normal es que si no se meten al hueco no buscan el pase no buscan el tiro no defienden bien no hacen nada la ida que llevas tú no hace nada pero tú no puedes creer el despeje que hace vos vos, es que esto es vos es que ya me lo estoy oliendo venga, venga, venga mira, mira mira cómo ha tirado mira cómo ha tirado falsísimo es la impresión que me da de esta demo y la impresión que me da de este juego de este futuro juego que va a ser lo más asqueroso del mundo entero dos tiros, un gol dos tiros, cero gol muy bien muy real eso muy real y están todos puestos al contragolpe o sea, al contragolpe al ataque veis a alguien ah, no, no por qué nada, es que no hay nadie es que no hay nadie vaya tela falsísimo la parada que se ha hecho es falsísima y el tiro que ha hecho es falsísimo el tiro podría haber ido a las cuadras pero lo más ajustado posible al igual que los de ellos pero bueno muy buena muy buena bien, hijo bien, tío venga, coge el balón hay que repuntar coño por fin el gol siempre te lo ganan a PT también te lo digo partido que juegue leyenda te meten un gol seguro o sea, es que un tiro más diría wow, vaya parado por fin tienes cuerpo por todas no solo tienes cabeza se viene al balón ah, que me falta venga, tío venga, tío pero si es que le he dado despejada tío te voy a meter un parado que le vas a flipar chaval venga, hijo venga, hijo venga qué buena qué buena no joder, tío no, qué hace pero qué haces venga, venga, crack claro venga muy bien no hay una falta de pitada totalmente inventada pero bueno ahí venga, vamos qué buena oja, si fuera Bale si fuera Bale esta partida estaba ya extrematadísima es que no se meten es que no se meten es que no se meten es que lo estáis viendo que no se meten venga, tío no tire así de mal con la pieza buena, tío no se meten a por el balón, tío es asqueroso venga, coño corre nada, venga el portero es recital de paradones venga, es jufón ahora venga, hombre yo ahora no sé si esto se irá a prórroga o no se irá a prórroga porque no he empatado nunca pero esperemos que pueda meter un bolillo antes del nudo vamos, como estáis viendo los jugadores siguen sin ya por el balón yo creo que está peor yo creo que el FIFA 18 yo creo que está peor lo de los jugadores y yo creo que está peor mira lo suyo la capacidad de reacción que tiene y lo demuestro son pedosos venga ¿esco? capacidad de reacción no haber 9000 increíble vamos a hacer cambios ya también nosotros vamos a quitar disco que lo está haciendo de puta madre pero necesitamos ya por ahí velocidad vamos a quitar esto con Ascensio para que tire de lejos y no tenemos otra madre para correr vamos a quitarlo vamos a quitarlo Nada A ver si aquí nadie se mete Más para adelante del punto de penalti Nadie se mete más para allá del punto de penalti Se van Se van para atrás Es falsísimo Si no ya iríamos ganando pero que lo... Ah, que queda empate Pues buena tela Pues nada Un empate es lo que voy a subir al canal A ver si la grabación está bien Y si no, pues nada Así que si os ha gustado darle like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente Adiós